La cuenta, por favor. Venga, querido Miguel. Pero Germando, hay que pagar la cuenta aquí en la mañanera 360 porque el día de hoy el presidente López Obrador hace una reflexión grande acerca del papel de los medios de comunicación y exhibe que Televisa intentó chantajear a Rocío Nale. Bueno, estamos en tiempo real. Tenemos problemas evidentes de la comunicación con Miguel Arzate y ya nos decía esto que refiere el presidente López Obrador. 200 millones de pesos le exigía Televisa a Rocío Nale porque de lo contrario iba a exhibir supuestos actos de corrupción en torno a la construcción de la refinería Olmeca allí en Dos Bocas. Una refinería que estuvo a cargo de la secretaria de Energía, Rocío Nale, ya ahora es gobernadora electa. Hay que destacar que no le salió el tiro. Es más, le ha salido el tiro por la culata a Televisa porque Veracruz ha sido ganada por Morena, por la propia Nale y ahora está exhibida esta principal empresa de comunicación privada que hay en nuestro país, quizá la más importante en Hispanoamérica por su penetración o por lo que tuvo en su momento. Hoy en día eso lo pondría en duda, pero de cualquier manera Televisa ha sido exhibida. Ojalá que hubiera una comunicación de esta televisora explicando lo que sucedió, cuando menos de su versión. A ver si toma nota de lo que ha exhibido el presidente López Obrador, que es de escándalo. Sobre esto le ha preguntado, sobre estas prácticas mercenarias de algunos medios de comunicación, le ha cuestionado Miguel Arzate a la audiencia de Canal 14 y al pueblo en general. Y no sé si tengamos por ahí ya los sondeos de Miguel y regresemos con él en la medida en que también podemos restablecer la comunicación con nuestro estimado Miguel Arzate. ¿Me pueden nada más confirmar si tenemos los sondeos de Miguel? ¿Los tenemos? Adelante, vamos a escuchar lo que dice la gente. Es un caso que se tiene que erradicar desde fondo, porque se supone que las televisoras son para dar buenas noticias, que la sociedad no va a andar diciendo mentiras o mandatos falsos sobre las personas que no son ciertas. En este caso se habla mal del presidente, estarían hablando mal de un país, de una sociedad. Hay gente que se la cree, por lo lógico, lleva una cierta línea, pero la mayoría que somos mexicanos, mexicanos, ya no la creemos. ¿Existe ese periodismo que busca chantajear? Pues como en todo, siempre hay malas prácticas, pero no es la característica del periodismo en general. Puede haber gente que abuse y que haga eso. Hay periodistas muy... Hay hasta un libro, ¿verdad? Los Vendedores del Silencio, que hablaba de este periodista muy famoso, del Excelsior, que sí existe, pero te digo, son casos excepcionales, no es la regla. Sí, lamentablemente sí. No es de ahorita, ya es de hace mucho tiempo. Ahorita se ha dado esa situación, esa polarización, porque hay mucha oposición muy fuerte hacia el gobierno de López Obrador. Entonces yo creo que sí, sí ha hecho ese trabajo Televisa y también Azteca también. ¿Cómo podría cambiar esto? Bueno, definitivamente los periodistas deberían de ser más éticos. Por otro lado, un poco más de difundir la información más públicamente para que la gente tenga conciencia de ese tema y empezar a tomarse algunas medidas, como por ejemplo, boicotear los programas Televisa, 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 algo así, ¿no? Porque sí tienen mucha audiencia, lamentablemente. Mucha gente sí les cree. Ah, miren, nada más que incluyentes somos en esta mañana 3.60. Ahí vimos que nuestro estimado Miguel Alzate pudo entrevistar a Gustavo Madero. Él fue presidente nacional del PAN, un hombre de derecha, ahora es senador de este grupo plural, pero un hombre muy cercano siempre a estos grupos de interés. Y Gustavo Madero dio su opinión. Así que, gran habilidad de Miguel Alzate. Reconocemos su trabajo para poder también entrevistar a Gustavo Madero y a quien quiera, ¿eh? Porque este es un foro abierto, a diferencia de lo que sucede en otras partes, que nada más se van con una versión de las cosas, que censuran a algunos, que además se fundamentan en intereses comerciales. Aquí vimos la opinión de Gustavo Madero sobre esto que hemos preguntado, que tiene que ver con las prácticas que sobre todo se cimentaron en el viejo régimen de empresarios, dueños de medios de comunicación que tienen otros intereses y que han utilizado ese poder mediático para avanzar en negocios, muchos de ellos sucios. Así que ya no pudimos restablecer la comunicación con nuestro querido Miguel Alzate. Ya mañana reflexionamos con él, pero interesante esto que nos da de sorpresa el testimonio, la voz del propio Gustavo Madero, expresidente nacional del PAN. Estamos llegando al final. Gracias por su confianza. Soy Jorge Armando Rocha. Ya saben que nos vemos mañana con todo el equipo y que tengan un excelente día. Quédense en los medios públicos. Viene punto de referencia a las 21 horas con nuestra querida Sura Alzaga y Alberto Nájar. Análisis, entrevistas y mucho más. No se pierdan el informativo 14 a las 18 horas con Claudia Martínez y la repetición de esta mañana a las 60 a las 20 horas que vaya que se ve. Y no se pierdan debate público a las 22 horas con el gran Genaro Villamil. Excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!